El texto constitucional es un mejor texto constitucional para el Chile de hoy. Es un texto rígido, es un texto excluyente. Dos posturas, un solo texto, a favor o en contra. Opciones que se medirán este domingo, en donde las chilenas y los chilenos se pronunciarán sobre la propuesta redactada por el Consejo Constitucional. En números, el nuevo texto se divide en 17 capítulos, los que contienen 216 normas, a las que se agregan 62 disposiciones transitorias. Según cifras del CEP, la propuesta contiene más de 49.000 palabras, que si hiciéramos un ranking de extensión, la ubican en un quinto lugar detrás de las constituciones de Brasil, México, Ecuador y la fracasada propuesta de la convención. Efectivamente es muy extensa, y más allá de la extensión, digamos, el número de palabras, un número de artículos, es una constitución que pretende regular un conjunto de materias que no son propias del derecho constitucional. La razón por la cual puede ser más extenso se debe precisamente a que hay ciertas materias que hoy están incorporadas en leyes orgánicas constitucionales que, por ser más sensibles, se ha querido mantenerlas bajo un resguardo de mayor estabilidad y mayor certeza que otorga el Cuórum de Reforma Constitucional. Desde la Favor defienden que el texto es hijo de su tiempo en materia de seguridad. Destacan la libertad en salud y pensiones y la reforma al sistema político. Desde la Encontra argumentan que la propuesta contiene puros titulares, profundos errores técnicos y que además representa un retroceso en los derechos de las mujeres. Este es un texto que es mejor que el rechazado por la ciudadanía el 4 de septiembre, que es mejor que la constitución vigente para enfrentar el desafío que Chile tiene hoy en materia política, social e institucional. Es una constitución que es peor que la constitución de 1980 porque tiene graves errores técnicos. Evidentemente es un texto que es representante de un solo sector. Es un texto que fue construido única y exclusivamente por mayorías de derecha. Miradas sobre un texto que también se confrontan en el mundo académico. Tiene demasiadas normas que son afines al programa de un sector político, programa que es legítimo en tanto un programa político, pero que es de dudosa legitimidad y se intente, por decirlo así, congelar en una constitución ese programa político. Los temas en sí sí son temas constitucionales, son temas de derechos, que es la parte más extensa y es propio de una constitución regular de derechos, tanto libertades como derechos sociales y los mecanismos para garantizarlos. Y luego la parte orgánica también es extensa, pero porque suma también nuevos órganos que pasan a tener rango constitucional. Tras un mes de campaña, llega la hora de la verdad para la nueva propuesta constitucional.